Vinicio Cerezo, secretario saliente del SICA, presentó el informe de gestión de labores tras la finalización de su periodo en este puesto del 2017 al 2021. En 2017 los jefes de Estado y de Gobierno me dieron un voto de confianza que valoro y agradezco para servir a la región como secretario general del SICA y contribuir a dar un nuevo impulso a la integración. De la visión estratégica 2017-2021 que compartí cuando fui nombrado, tenemos un 95% de cumplimiento, teniendo como hoja de ruta una transformación funcional en todos los ámbitos que ha implicado una transformación digital importante. Hemos incrementado en más de 2.500% el uso de las reuniones virtuales, pero no solo por la pandemia, para diciembre de 2019 ya las habíamos aumentado en 623%, desarrollando más de 21 productos tecnológicos al servicio de la región. La implementación de la firma electrónica, la reactivación del grupo entre los países que consensuará la transformación digital para la región. Con otra serie de medidas, por una administración más ágil, sostenible y eficiente, hemos disminuido en 46% nuestra huella de carbono y al disminuir costos en todos los campos, registramos ahorros por 26% en la administración. Los altos estándares y cambios internos en la Secretaría General nos permitieron por primera vez en 30 años ser certificados en ISO 9000-2015, certificación que únicamente tienen 73 instituciones en toda la región. Cuando el coronavirus nos golpeó, fuimos el único bloque de integración del continente en lograr articular un plan de contingencia regional frente a la pandemia, el cual permitió no solo profundizar las coordinaciones en todos los sectores para dar mejores respuestas, sino que también se canalizara más de 2.600 millones de dólares, los cuales incluyen el aporte que hizo el Banco Centroamericano de Integración Económica, pero también la movilización de recursos por parte de cooperantes. Se consiguieron pruebas, se contribuyó a la coordinación para el retorno de más de 100.000 centroamericanos a sus hogares. Hemos hecho solicitudes por todas partes para que más vacunas puedan llegar a los países miembros. Otros resultados que incluyen iniciativas para la recuperación, por ejemplo para las MIPIMES, que son el motor de la economía de la región. Económica no se detuvo, el comercio tampoco, y se garantizó el abastecimiento de alimentos y medicamentos. La institucionalidad dio un paso al frente y no hacia atrás para contribuir y respaldar a los países. En el informe destacan las acciones desarrolladas durante su gestión, que logró cumplir hasta el 95% de la visión estratégica presentada al inicio de su misión. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.